para escucharla a usted, siempre aquí en La Voz del Pueblo es lo que privilegiamos aquí en Sin Censura. Digo escucharla a usted porque hace tiempo que no teníamos aquí una voz muy importante de una de las consentidas de Sin Censura, Gelitos Reséndiz, se vuelve a conectar con nosotros y nos manda esto, insistimos en la voz más importante, su voz, la voz del pueblo. Buenos días, Toñito. Buenos días, don David. Disculpen que no había podido platicarles. Bueno, más bien comentarles. Pero critican tanto a Claudia, critican tanto a Morena, al presidente. Esos prianistas están en otro mundo. De verdad, ya no ven la realidad. Ya solo ven sus mentiras que les dicen que digan porque se los han de decir y como les pagan, les importa el dinero. Pero esos spots que saca la botarga de que la niña que vendía gelatinas, ay Dios mío. Y luego del tabuada que el hombre recto, honesto. Ay, qué mentirosos. Esos mejor que se los crean los de Disney. Sí, decía también, por alguna tía, decía, sí, también se los crean los de Disney. Pues muchas gracias a Gelitos Reséndiz por este comentario. Vamos a más.